¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Seguimos con más Terraria gente, estamos en el episodio número 3 A ver, si se acordarán en el episodio pasado, pues nos quedamos aquí en... bueno en la mina, ¿no? Y cuando se te sale, si le da a guardar y salir, pues el mundo se te queda guardado Se te queda guardado, pero cuando vuelves a renacer, aparece donde hayas renacido O sea que necesitamos una cama, necesitamos una cama para que cuando le demos a guardar, pues se quede, quedemos aquí dentro de la casa Lo que vamos a hacer ahorita es poner algunas cosas, como voy a poner el chess, voy a poner un chess por aquí Poner chess aquí, vamos a dar clic derecho y vamos a hacer algunas cosas gente, vamos a hacer algunas cosas Que, a ver, ahorrar todo, ¡ja! Dios, lo metí todo de una gente Bueno, voy a sacar la piedra Bueno, esto lo podemos dejar La baba me la voy a llevar, claro que sí Esto lo podemos dejar Y vamos a ir a buscar más cosas Y esto que es tridente, daño cuerpo a cuerpo Oh, ok, me dieron un tridente ¡Clásico! ¿Qué es lo que hace el tridente? ¡Clásico! ¡Clásico de clásico! Bueno, lo vamos a probar, a ver qué tal Vamos para acá A ver La bomba vamos a dejarlas también, todo esto Bueno, todo lo podemos dejar Esto lo deberíamos dejar Bueno, tenemos posiciones, pero vamos a llevar esto Por mientras Esto vamos a dejarlo, ¿qué cosa es? Cobre Y... ¿qué más? Vamos a bajar a la mina, vamos a bajar Tenemos que bajar gente, a ver Tenemos que ir a investigar más cosas Esto lo podemos dejar, no hay ningún problema Esta otra bomba también Le vamos a dar a pilar rápido No, ahí está Ahí está todo Bueno, vamos a dar esta flor Y la espada esta ¿Qué más? La piedra la podemos... Aunque me gustaría Vamos a craftearnos Vamos a craftearnos gente Un horno Creo que se puede craftear No hacemos la mesa de crafteo esa Y nos vamos para acá abajo No tenemos suficiente piedra para hacer un horno ¿Cuánto se necesita para hacer un horno? Dios ¿Y entonces? A ver ¿Qué necesito para hacer un horno? A ver Amiguito Producir Y si te pongo esto aquí A ver, yo sé que se hace con piedra, ¿no? Esto, ¿qué necesito? Oh, ¿qué necesito de antorcha? No tengo antorchas Clásico A ver Clásico si deje las antorchas Sí, gente Este va a ser de noche Y quiero bajar la mina Ok, ahora sí Necesitamos antorchas gente Lo estoy petando yo ahí Ok Vamos a hacernos un horno Uno Lo vamos a poner por aquí ¿No? Ahí está Con esto lo que podemos hacer es Agarrar los minerales que hemos traído Como es el Mineral de plata Y el de De cobre este ¿Qué más? El de hierro Y nos hacemos cerca de acá Y ahora Como pueden ver Ya podemos hacer lingotes de cobre Le damos clic derecho Y que se hagan todo Lo que se vayan a hacer Ahí está Y todo esto Ok, ahí está No podemos hacer aún todavía Lo de plata Vamos a alzar estas cosas Hace de noche Necesito irme Antes que vengan los zombies Alzamos esto Alzamos esto Andamos a alzar todo Y nos vamos No necesitamos nada más Vámonos Vamos gente Vamos a ver ¿Qué tal este tridente? ¿Cuánto pegará? Dios Pegará fuerte Oh No se va a lo revienta Ay No, no, no Revienta pero No, no, no Mejor me quedo con la espada Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Cracker Fuera dejado la piedra Realmente que me trago la piedra Vamos a la mina A ver qué podemos encontrar Qué cosas nuevas El terraria consiste mucho En venir a minar En venir y buscar cosas Aquí donde bajamos Encontrar cosas A ver Bajamos Gracias de veras por el apoyo Yo sé que a muchos Les está gustando la serie Y eso pues me alegra un montón A ver Cinco Ah Dejé la Clásico gente Dejé la Dejé la Este Las flechas esas Bueno no importa Vamos a darle con todo Más adelante Cuando tengamos Más minerales Pues vamos a podernos Hacer este Armaduras Y toda esa vaina Veo algo ahí ¿Por qué brilla esa vaina ahí? Saltame nena Saltame Ahí está Nos da agua Y nos da cobre Necesito buscar Oro y iron Bajamos Oh Me da clase Que ahí de esa Vean 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 Esto no lo miramos A ver Es pesada Nos dio plata Dos de plata Y cuatro de cobre Voy a iluminar aquí Con el chip ¿Qué hay por aquí? No hay nada No No hay nada Vámonos Oh Ok Apareció Apareció el gusano Otra vez Vamos Vamos gusano Vamos Pégale Vamos Ahí está Le quiero dar al gusano Le quiero meter uno al gusano Mmm No sé si ustedes escucharán Pero yo le escucho al gusano Que viene Oh No, no, no Poción, poción, poción Eh Salta Me salió duro ese man No puedo tomar pochones Me tomé una horita Mmm Bajamos Vamos a seguir bajando Gente, lo pro Aquí Oh, un corazón Un corazón Ok Un corazón Ahí está Oh Ah Se me fue Andaba la antorcha en las manos Oh, vean Oro, oro, oro El corazón Me llevo el corazón, gente Vean Ahora Como tengo el corazón Ya les explico Qué sucede con el corazón A ver Pégale, pégale Uf Se me va Ah Ah, lo maté Bien, bien, bien Aquí viene otro Ok Me dio 19 de cobre Y 2 de plata Muy bien Escucho otro Ah Le di, le di, le di, le di, gente Salme Vamos Uf Se me fue Viene cerca Ah, vean, vean, vean Aquí hay iron Mucho iron Para hacer unas armaduras Y toda la vaina Vamos Pégale Uf Vamos Pégale Ah, está Muerto Bien, 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 gente Bueno Voy a No voy a quedarme aquí Voy a buscar cómo poner Voy a hacer plataformas, gente Necesitamos hacer plataformas Muchas Hacer muchas plataformas Porque si no Después Nos va a costar salir Bueno, ahí está Y vamos a poner Una Ahí Ok Bien Y Salta Sí Bien Llego aquí arriba, ¿no? Voy a darme este Voy a darme todo este cobre Hoy lo que vamos a tratar De recolectar Uf La mayor cantidad de minerales Que podamos Oh, vean, vean, vean Aquí hay este oro Espérame A ver si le bajo un toque A esta vaina ¿Por qué me está? Voy a darlo Oiga, me lo estoy aturdiendo Ahí está Estuve viendo también Cómo hacer un server Con Hamachi ¿Por qué puse esta vaina? No, esto Aquí Para ver si Si se puede jugar Online Este Con los suscriptores Y toda esa vaina Tal vez mi interno Ahí es todo de una Pero el problema Es que si los hosteo Yo me puede ir mal Vean cuánto Cuanto Este Cuanto oro Este es oro El oro aquí Si es valioso No es como en Minecraft Bueno Eso es lo que he escuchado No sé realmente Voy a llevarme el oro este Escuchan a zombie Escuchan a zombie Vamos a darle full Al oro este Quiero llevarme también piedra Bueno, tenemos piedra Para hacer algunas estatuas O cualquier vaina Ahí Quiero subir ahí A ver qué habrá por ahí Oh, ahí hay una trampa Ok, murciélago Muere, murciélago Aquí hay una trampa Gente, ahí hay una trampa Ahí Donde picamos esto Quiero hacerme mejores herraneras También Pero necesitamos mucho mineral Bueno, subamos Sube enero Voy a picar todo esto A ver si me lo puedo llevar Ahí Clásico mensaje Que entra A medianoche Y te asusta Cobre esto Vamos a ver Todo el cobre Que podamos Creo que nuestra primera Armadura va a ser de cobre Presiento Creo yo que va a ser Escuchan el zombie Que viene por ahí No sé Me escucho como un zombie Pica que pica Gente No sé si ustedes han jugado Bueno, la mayoría Yo sé que juega Minecraft en el canal Pero Este juego Está bastante Bastante guay también No puedo subir Ponemos aquí Ahí está Vámonos Quiero subir ahí Estoy con ganas de subir ahí Lo que voy a hacer es Ok Lo que voy a hacer es subir aquí Aquí Y a darle aquí Por aquí vamos a Estuve viendo No sé si se fijaron ahorita Antes que bajara a la mina Ya crecieron los árboles Vieron Ahí Salta Vieron Vieron Hay una trampa Ahí Vieron la trampa Que está allí Aquí Esta es una trampa Ok Esta es una trampa Ya la vi Hay como una Placa de presión Mira que está envenenado Me había quedado los corazones ¿No vieron gente? A ver La vamos a destruir Ahí está Esta es la trampa Esta es una placa de presión Ahí está Plancha de presión Es como la placa de presión De Minecraft ¿Esto qué es? Topacio No conocía ese mineral ¿Qué es esa vaina? A ver A ver A ver A ver Bueno Voy a ponerme La espada Primero Hice mal Hice mal En haber dejado También la Esta El arco Oh Clásico Espérame Que viene 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 Me pego unos trancasos Del demón Ay Va a morir No No Ok Este es más fuerte En teoría Esta baba Que viene Esta babosa No sé Oh Ah lo maté Lo maté Voy por la babosa Ahora Vamos babosa Ok ¿Qué me dieron? Me dieron plata Y cobre Uf 45 de cobre Esta va a ser más fuerte Va a costar ¿Cuánto tiene? Uf Tiene noventa No 45 25 le quedan 18 Un corazón Me mata Uf H Estoy tomando todas las posiciones Como veo algo aquí A ver si encontramos alguna cosita más Eh También Las estas Creo que estas son las O no sé si son las Hay unas pirañas Y hay unas este También Pégale 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 Es una herramienta En la cual te puedes Si subo aquí La puedes utilizar Para colgarte Y toda esa vaina Bueno Voy a ver si Si le pego a esta A ver si me da el garfio Y toda esa cosa Después hay que hacer Una cadena Y no sé qué más Para hacer un garfio Una cosa para Voy a ver si Tompo mejor aquí Que problema Hace que después No voy a poder Subir Allá viene Allá viene Viene por mí Vamos ¿Qué me dio? Barra limosna Dice Ah Ah Ven, ven, ven ¿Cuántas me dio? ¿Cuántas me dio El encabello ahorita? Ah Las tiré las dos Me había dado dos No las puedo tomar nuevamente Esas son las barras Que te digo yo Le digo yo, gente Que sirven para iluminar Ven esa barra de aquí Creo que esa es Oh Eso viene Bueno, vamos a bajar Murciélago Vas a morir ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas antorchas tengo? 26 Bien Nos quebremos todo esto A ver si podemos encontrar Algo interesante Hoy Poción curativa No, no, no Uf Bien A ver ¿Qué es esta vaina de aquí? Ven ese mineral Que está como medio brillantito ¿Lo ven? Oh Allá abajo hay piraña Hay piraña Voy a ver si me voy a reventar Esto es plata Hay piraña Y hay plata Allá abajo No sé si lo logran ver ¿Qué cosa es esto? Ah Topacio ¿Qué se puede hacer con el topacio? Bueno Lo vamos a ver ahí arriba ¿No? Las pirañas Voy a caerle a full Claro que sí Le voy a caer a full Para ver si nos dan El cigarfio que necesitamos Bien Bien No es bueno tirar a cielo por ahí No Casi me bota el murciélago Esto es plata, ven Cuidado cracker, no te dejes caer a lo pro Voy a poner aquí una Un ampercha aquí Ay Dios A ver si pongo un ¿Cómo se llama este? Una plataforma aquí Para poder subir Ahí está, bajamos aquí Damos esto Ok, nos ponemos el uno y vamos a darle con todo No, 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 no Salta, salta, uff Ok, nos dio plata y nos dio cobre Vamos Ojalá que me dé el garfio ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? No, solo plata, cobre y me dio eso Solo cobre y Estoy por aquí, a ver Ah, que hay plata, hay mucha plata por aquí Necesitamos esas luces que son como De color azul o Yo sé que ahorita no estarán viendo nada Ni yo veo nada Pero hay mucha plata ahí Oh, salta, 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 creo que Salta, no te ahogue Uff, uff Se manda más fuerte Estás muerto Estás muerto Bava, dos Y me dio que más Oh, veo mucha plata ahí Puede ser que las primeras herramientas las hagamos de plata Voy a ver si pongo aquí una plataforma Que no estaría mal, ¿no? Voy a subir Es que, ¿qué cosa es esta mineral? Que estoy agarrando plata, ¿no? Es más plata El problema es que no quiero estar gastando tantas plataformas Pero ahí tenemos que irnos a terminar Que podamos llevarnos Sería bueno Oh, mentira, mentira No, no, no Lucecita Ah, Raph De Que duende Dice Raph, que duende ¿Ven eso abajo? Ese es un NPC que acaba de llegar A ver Creo yo Alguien me puso un comentario Y me decía de que Me dijo de que Cuando Cuando consiga no sé cuánto de plata Va a llegar un NPC A la casa Yo creo que No sé, eran como 50, ¿no? Tenemos 60 de plata Plataforma Ponemos una plataforma aquí Bien Saltamos Otra más por aquí Ahí está Ok, veo No sé si lo Bueno, ahí está Bueno, a darle A darle A darle A darle Con todo Vamos Con todo ¿Qué me dieron? Ah, no me la dio No me la dio Lo que ando buscando No, Cracker Salta, 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 salta Ahí no vemos nada No vemos nada Absolutamente nada Vemos ahí Bueno, a ver Veamos qué tenemos ¿Qué necesitamos? Esas No sé si ustedes sabrán Cómo conseguir esa vaina Necesitamos unas Unas Este Son como antorchas Pero azules A ver Tenemos vaga Bueno Ah, el corazón No le muestro el corazón El corazón Me lo voy a poner ¿Ven? Y le doy click al corazón Y vean Ahora ya tengo un corazón Más de vida Para eso funciona el corazón Bueno, tenemos plata Bueno, tenemos oro Suficiente Sería bueno subir Sería bueno subir Vamos a subir Y a ver si nos podemos Hacer alguna armadura O algo Conmejorar a las herramientas A ver Si podremos subir ¿No? Me gustaría seguir buscando Para, como les digo Buscar la Ay No Cómo voy a hacer ahora Para llegar ahí Ah Bueno, vamos a utilizar Ay ¿Qué, qué, qué? ¿Qué me pegó? Uf Oh Bien Sube, sube Creo que sube Se me viene por mí Sube, sube, sube Uf Sube, nene Sube Sube No sé Tal vez ustedes dirán En los comentarios gente Pero No sé si se puede Esta vaina Si es mejor Minar Carly De De duendes Otro más Carly Acaba de llegar No sé si es mejor gente Minar así De una para abajo Porque yo he visto Algunas personas Que minan de una para abajo Ok, ok, ok A ver No voy a desperdiciar Esa plata que ven ahí Ven esta plata Ay ¿Qué me cuesta esta vaina? Uf Le estoy Le estoy metiendo Unos trancasos A este mano Pobrecito Unos trancasos Uno Ya no subes Nena Ya no puedes subir Esa plata Me la voy a llevar Claro que sí ¿Cómo así? Claro que sí Estoy gastando Mucha plataforma Esta plata La vamos a ocupar ahorita A full Hierro Plata Y toda Venga 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 Ahí está No sé si ahorita Estará de noche O de día Bajemos ya Dejemos eso ahí Vámonos Vámonos Aunque Me podría salir De una Como les digo Dejando Este Darle salir Y guardar Oh Ven muchas Ah no Es que ese no me lo puedo llevar Ya me acuerdo Ese es de oro No lo puedo llevar Hasta que tenga Mejores herramientas Parece que es de día Ya la gente Escuchan que La musicita cambió Eso significa que es de día Ya Podemos subir A ver si podemos encontrar Otra mina también Por ahí Uno Voy a full con esta baba Ok Bien Baba muerta Por aquí vamos a ver Si bajamos después A seguir investigando La zona Vamos 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 que vamos Salta Salta No sé cómo Cómo estará Cómo estará Ahorita La cuestión Del copyright Y toda la vaina Gente Porque Dicen Dicen que ahora Poner Que la música De fondo De los De los juegos Te pueden meter Un copyright No sé qué Vaina Así de que Yo ahorita Acuérdense que Yo ahorita No tengo partner No tengo partner No sé si me meterá Un astray Por esta vaina Pero Yo voy a dejar La música Ahí de fondo No llego No llego Ah es lo que decía Vean gente Ven de que Este Los árboles ya crecieron Eso Es de día Ven 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 Ahora se ha llegado gente Tenemos gente nueva Tenemos gente Ok Tenemos gente Bueno vamos a hacer Todo el cobre Que tengamos aquí Voy a sacar Del chest Lo poquito Que nos quedó Que sería Esto aquí Esto por aquí Y esto por aquí Ok Le damos aquí Y vean Podemos hacer oro Vamos a ver Cuánto podemos sacar Seis De oro Vean Ahora ya podemos hacer Craftear algunas otras cosas Hacemos plata Mucha plata Correcto Y Hierro Más hierro Correcto Y Ah te podemos hacer un yunque También para hacer Algunas otras cosas Ya lo verán El yunque Cuánto nos queda Cinco de De hierro Si es lo único que tenemos Y esto Oh Copper A ver Ahora Recontemos cuántas cosas tenemos No Es que me gustaría Hacerme un chest Pero no sé Cómo se hará un chest Me podrá decir Este man Cómo se hace un chest No A ver Eh Con el Hierro Se puede hacer un chest Con el hierro ¿Qué necesitamos? Ah dos Y madera Ok 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 Bien Entonces me voy a hacer mejor Un chest ¿No? Hacerme otro chest Bien Y Te la daña O no la queremos Bueno Vamos a hacer unos otros chest Y qué más podemos hacer No A ver Le preguntamos a este man Con el copper Ah Podemos hacer herramientas De copper Ah bueno Son las que tenemos ¿No? De cobre No Estas ya las tenemos Armaduras de cobre Podemos hacer Pero cuánto de cobre tenemos A ver Yo lo estoy petando aquí ahorita Le voy a sacar Todo el cobre Que tenga Vamos a alzar Todas estas cosas Que hemos traído aquí El próximo posiblemente Vamos a ordenar ya La casa Y toda la baña A ver Con el oro ¿Qué podemos hacer? Oh Se pueden hacer herramientas De oro Oro Daño 6 Hmm A gran velocidad Entonces eso es muy débil Eh 55 de potencia Se puede hacer armaduras También con esto Hmm Oh ok Pero todos estos son adornos No entiendo yo Medidor de profundidad Clásico Y esto No sea bárbaro Arpa mágica Candelero Un trono Clásico Una corona de oro Un reloj Ah ok Contamos Botas Y toda la vaina Uf Para hacer una bota Gente 30 No De pena tenemos 6 No A ver Con la plata Que podemos hacer También herramientas Esto como se hace Con 20 Nos hacemos un casco De esto gente Para andar bien guay Vamos a ver Que otras cosas Se pueden hacer Ah ok Candelero Y que cosas es esto Reloj de plata La bota Esto Esto vamos a hacerlo Vamos a hacerlo gente Venga Vamos a hacer eso Ok Bueno Vamos a hacernos Otro chef Por mientras Aquí Aquí Se pueden hacer chest No ahora si Ahí está Vamos a hacer Un chest De cofre Un cofre De que edad Aquí está Uno Dos Tres Vamos a hacerlo Esto lo podemos quitar De aquí Ponemos uno Por aquí Hay Dios Ahí está Ponemos otro por aquí Ahí está Ahí está bien Bueno gente Yo creo que ya nos pasamos Aquí vamos a ver este episodio gente Espero que les haya gustado Después vamos a ver Que cosa pasa con esto Gente Denle like Compártanlo Pónganlo en favorito Ya saben que si quieren más teoría Pues me dicen gente Bye bye De todos No Un No 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 The